En un día feliz, una niña nació, que se llama Charito, y que sea feliz. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! Todo el niño que te canta. Tres veces ya le he cantado. Tres veces. Por el méndigo internet. No me podré creer. Muchas gracias, bienvenidos. Ya habíamos empezado la charla, el chuchuchú, como dicen en el pueblo. El chuchuchú. Y hoy salí con el chuchuchú. Oye, chuchuchú, o sea, es el rumor, el chisme, el chisme, el chisme, el chisme, el chisme. Oye, ¿no te vas a preguntar cuántos años cumples? Eh, ¿por qué no? Yo cumplí los 71 años. ¿En serio? No se ve el 71. No hay que negar la edad, porque además está... Hay que estar orgulloso. Mi vida está llena de satisfacciones, la verdad. Entonces, estoy muy agradecida con Dios y con la vida, porque la verdad es que dentro de todo me va muy bien, ¿no? Entonces, pena. Y siempre te he visto feliz. Plena y satisfecha, sí. ¿Qué se dice que eso es dentro del todo? ¿Cómo dentro del todo? ¿Eso dice dentro de todo? Dentro de todo. Dentro de todo. ¿En general? Para mí es en general. Sí, porque yo siempre me he preguntado, ¿por qué dicen en lo que cabe? Que es muy similar a eso. ¿Cómo son modismos? ¿Cómo son? Ajá. Sí. Pero ese modismo viene de algo inconsciente, ¿eh? O sea, porque no lo dices consciente, lo dices como un modismo. Pero es más por imitar, porque lo hemos escuchado mucho. Ajá. Como aquí en la querísula, que te toca. Que te toca. Ajá. Son cosas. Son modismos. Obviamente, de que el internet esté fallada. Estábamos contando que a Charito y a Luis, como a mí, no nos gusta celebrar nuestro cumpleaños. Y antes de entrar al aire, les empecé a narrar que yo lo tuve que empezar a hacer, porque Patti Flores, a quien adoro muchísimo, está ahorita en la Ciudad de México, por eso puede vivir a Nueva Zelanda. Ellas, de las que iniciaron, fundaron la Asociación de Relaciones Públicas en Cancún y el Caribe mexicano. Ella, en una ocasión, no recuerdo exactamente si fue en el 2015 o 2014, 2015. Si no me equivoco. Ella me dijo, venía el aniversario de Contrapunto, que era aniversario, es un día antes de mi cumpleaños, el 8 de abril, mi cumpleaños es el 9. Venía el aniversario, entonces ella me ayudaba a organizar. Somos de abril. Somos a los aries. Bueno, yo soy Tauro. Ah, tú eres, es cierto, ya te pasaste. Pero no importa, Tauro es muy bueno. Claro. Sí, sí, sí. Me consta. Pues vamos enorme, yo soy piscis. Ah, piscis es más metódico, más pasivo. ¿Qué tal? Sí, depende para qué. Ah, sí. Y además el dos es doble. Sí, además es doblete. Ojo. Depende de qué lado. Y entonces ella, el papi, que me ayudaba en relaciones públicas en mi empresa, me dijo yo, Tauro, tienes que celebrar el cumpleaños. Yo dije, no, o sea, yo, ¿qué hacía? Pues un comida ahí en la casa, comida, lo que sea. Y a veces ni eso. Me iba de viaje. Y por ella fue que empecé a celebrar. Sin embargo, muy pocas veces he hecho fiestas grandes. El año pasado sí hice un fiesto en el honor, allá en Cancún. Este año no, este año pues fue muy compacto, ¿no? O sea, hubo, ¿qué? Como cinco, seis amigos. Mis hijos, los hijos de mi pareja, mi pareja y yo. Y ya. Y bueno, y mi socio, y este, que se juntaste y los colaboradores. Nada más, o sea, fue algo así muy pequeñito, este, que por cierto aproveché para entregar el anillo de compromiso. O sea. Sí. Qué bueno. Pues muchas felicidades. La verdad es que el despiste en el que vivo también tiene que ver con... Pero me voy a casar hasta el 2027. O sea, se compromete ahorita y se va a casar hasta el 2027. No, debes casarte ya. No está mal. Hay muchos, muchos parejas que... Hace un año que lo hice preguntaba a tu edad. 47 años. Con todo respeto, no se hace la edad para estar pensando y ese es el 2027. ¿Cómo no? Se cree un chaval. Ah, me encantó el comentario enseguida que lo hice. Claro, claro. Se cree un chaval. Y de aquí a 71 años, todavía tengo mucho que vivir. Ah, no, por supuesto. Y si lo vives bien, mira, ve cómo te conservas. Ah. Pues sí, pero la verdad, como para decir, este, hasta el 2027 en el caso, no papá disfruta hoy la vida. A ti nada más cuando... Igual, en ocasión pública, ¿no? En la quinta y en la hora. Cuando estabas en el sistema de guitarra, ¿es cuando te celebraron? Ah, en una ocasión los empleados me hicieron casi de sorpresa. Era un evento grande, con políticos, con funcionarios, con amigos. Sí, no invitaron. No recuerdo. Eso fue... No, no me acuerdo qué años haría, 2006, 2007. Y este... Y no les voy a decir que no me agradó, pero nunca lo repetí. Dije, no, no, no soy de... No te dudes tampoco. No, no. Sí. Pero bueno. Pero hoy sí vamos a hacer fiesta, ¿no? Ya estamos de fiesta. Con la presencia de ustedes es fiesta para mí. Sin querer te preparé unos tamalitos. Ya estamos de fiesta. Pues sin querer, queriendo, ahorita vamos a probar esos ricos tamalitos. Porque también debo felicitarte, Jonathan. La verdad es que mis respetos para tu arte culinario, ¿eh? Yo hasta el agua se me quema. ¿En serio? Sí, te lo puedo. Nunca aprendí. Mi madre cocinaba muy rico. Mi abuela cocinaba muy rico. Dos de mis hermanos heredaron ese... Claro. ¿Y si te nominamos para más de qué? No lo sé, Ríos. Parece fácil. El programa de Más Carcher. ¿Lo nominamos? No, ellos sí son másteres. Para mí está nominado. Yo soy casero. No, para mí estás nominado. Para más, es una buena herencia de mi mamá, de mis hermanas. Yo me quedé con mis tres hermanas en mamá. Porque, pues, yo me la paso a toda hora en mi casa. No tengo que estar pidiendo uredits. No tengo que estar pidiendo comida. Además, yo voy a comprar a la carnicería la carne. A la frutería, a la fruta y la verdura. O sea, yo hago todo lo de casa. Así. Así de simple, ¿no? Y entonces eso me... Es que siempre he sido independiente, además, Jonathan. O sea, si me dices que a los 18 años llevaste anclas, digo... Todo lo has hecho por ti. Grupo Contrapunto lo empecé a los 26 años. Tenía 26 años cuando empecé. Sí, me acuerdo bien de ti. Bueno, anécdotas. Anécdotas. ¿Quién vota por Luis? Yo voto por Luis. Adelante, Luis. Yo voto por ti. No, pues, la verdad es que, antes que nada, me da mucho gusto para que el día de hoy consiga... Fíjate que qué feliz coincidencia. Cuando yo les dije jueves, ni por acá me pasó, ¿eh? Ayer estaba y decía, bueno, mañana... ¡Ay, tenemos el programa con Jonathan y con Luis! Y dije, qué maravilla, ¿no? O sea, fue una feliz coincidencia, la verdad. Y parte de eso es cuando te sientes así también con alguien tan querida como Charito, pues... Ahorita estaba yo pensando en algo que me trae muy gratos recuerdos de la Administración Pública. Estas anécdotas que tomamos en estos programas. Y la reflexión tiene que ver con qué es lo que nos puede motivar a iniciar en el servicio público o en la política. Y pueden ser, creo que una de cuatro cosas, a lo mejor se me escapa de una, pero una puede ser, y que es válida porque cada persona es una situación diferente. Aquí están los zapatos de cada quien para poder juzgar. Una puede ser el salario, que ese es el principal, no el único, el principal motor a participar en el servicio público o en la política. Otra, el que no me agrada mucho, pero otros lo ven como una oportunidad de hacer negocio, de entrar al tema de la corrupción y de ver cómo hacer cosas a partir del espacio que uno ocupa. Otra puede ser el tratar de ayudar a la gente, ¿ok? Como tú mencionabas en otra anécdota, ¿no? Y la cuarta, el aprender. Porque el servicio público enseña cosas maravillosas, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra. Entonces, déjame decirte que en mi caso personal, como ya les comenté, yo inicio en el servicio público de una manera circunstancial, ¿no? Fue algo que yo iba o que yo dije este es mi objetivo porque no era por allá. Pero pum, de repente se dieron ciertas cuestiones, como ya platicé en otros programas, y estaba yo en el cargo. Y al poco tiempo empezaron las reflexiones, bueno, ¿yo qué hago aquí? Y entonces la primera dije, bueno, pues, ¿el salario? No, porque en mis negocios me va mejor que obtener el salario como funcionario. Y era funcionario de cierto nivel, ¿no? O sea, no es un salario menospreciable. Entonces dije, no, eso no me motiva. Bueno, la siguiente, el tema de hacer negocios a partir del cargo, ¿no? Que pueda aprovechar uno y todo. Eso no se da conmigo, pues tampoco. Este, la tercera, el aprender. Y eso me motivó en un inicio. Y dije, porque desde fuera es muy fácil opinar, como ya me he comentado, ¿por qué no se hace esto? ¿por qué no se hace aquello? Pero realmente, hasta que estás en el servicio público, te das cuenta de que no todo es fácil, es muy complicado la administración pública. Entonces, eso lo aprendí, lo aprendí, y fue mi motivante en un inicio. Pero, al cabo de aproximadamente tres años, pues ya dominaba yo prácticamente todo, ¿no? Y dices, ya, ya no aprendo más. ¿Y ahora qué? Y dices, bueno, pues el ayudar, el servir a la gente, que eso es también algo que se venía dando. Pero también te das cuenta que hay ciertos elementos que impiden que uno pueda seguir avanzando en ese tema, ¿no? Y a veces es por la misma gente a la que va a dirigir un programa o un apoyo. O sea, la gente reacciona, a veces, tratando de cambiarse a la edad, para poder ser beneficiario de un programa, tratando de que si nada más es un apoyo para negocios, para micronegocios nuevos, y el de él ya tiene tiempo, ah, pues lo cierro y lo vuelve a abrir a nombre de un hijo para poder ser beneficiario. Entonces, te das cuenta cómo también hay una muy buena cantidad de gente que trata de desvirtuar lo más posible para tratar de beneficiarse de algo que no está dirigido para ello, ¿no? Entonces, existen muchos elementos que te van motivando, te vas frustrando, y dices, bueno, ¿qué? Para no es continuar y hacerlo tan largo, cuando ya tenía como tres años y medio como funcionario, decía, necesito algo que me dé esa razón de por qué seguir aquí, de por qué continuar en el servicio público, por qué continuar en la política. Y ya no es un trabajo. No es el sueldo, no me interesaban los negocios corruptos, ya había yo aprendido, y ya el tema del apoyar a través de programas estaba llegando a su límite, ¿no? Entonces, ¿se a qué? Y ahí es donde viene la anécdota. Primero sucedió que un día llega, creo que tenía yo eventos en Cancún, y... ¿Te cargas también? Era yo, creo que subsecretario. Pero, o secretario, la verdad no recuerdo en qué momento fue. Creo que ya era señor secretario de Comunidad, de Desarrollo Comunidad. Entonces, tenía yo eventos en Cancún, y no estuve aquí en Chetumal por tres o cuatro días. La cosa es que cuando llego, me dice la secretaria, es que hay un joven que ya estuvo viniendo aquí, estos días que usted no ha estado, que quiera hablar con el secretario, y que quiera hablar con el secretario. Yo dije, llámale y dile que mañana lo recibe. La cuestión es que lo recibe, un joven, normal, ya no es el caso de... Sí, de esto ya no vas a arrepentir. No, 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 no. Y llega el joven, y me saca, bueno, en ese, me saca un folder, y me dice, señor, este es mi currículo. Y este, y digo, sí, que te puedo servir. Me dice, fíjese que yo he escuchado en la prensa que usted maneja, voy a evitar decir el nombre de la empresa para cuidar, porque es un poquito delicado, lo voy a hablar de la experiencia. Entonces, me dice, esta empresa, que es una, es una cadena muy famosa, y las más famosas de franquicia, de comida rápida, llegaba por primera vez a Chetumal, y en Chetumal en ese momento casi no pasaba nada, ¿no? Entonces, cuando empezaban a aparecer esas cosas, llamaba mucho la atención, y él me dice, he escuchado en los medios que usted dice que esta franquicia empujante va a llegar a Chetumal, y pues la verdad es que yo toda mi vida, era un hombre joven, que vivió menos de 25 años, y entonces me dice, este, toda mi vida he querido trabajar para esta empresa, esta franquicia, y este, y usted ha hablado que ya en los próximos días se va a abrir aquí en Chetumal, entonces, este, quisiera ver si usted me puede ayudar para conseguir una planilla, y por suerte. Este, normalmente, esto pasa, para un funcionario, pasa todos los días, varias veces, entonces, aunque no quieras, se te va llenando una caja de archivos llena de currículum, la mayoría de la gente va buscando un empleo en gobierno, es raro el que viene buscando una empresa privada, una empresa privada, sí, entonces, este, lo normal, hubiera sido que le hubiera dicho, déjame, lo voy a ver, voy a ver qué posibilidades hay, y que lo hubiera puesto yo en la caja, y ahí a lo mejor se quedaba, para siempre, y no pasaba de esa caja, no sé qué sucedió, que en ese momento, yo agarré el teléfono celular, y le marco al dueño, de esta, de esta franquicia, en la península, y le llamo, y le digo, oye, le marco, y me contesta, y le digo, hola Luis, y le digo, oye, ¿cuándo inauguras? ¿cómo va la, la, el local, y todas las cosas? No, pues así, ya me dijo los detalles, y luego, fíjate que tengo un joven acá, que me dice que toda, su vida, ha sido para dar una ilusión, de bajar para esta empresa, dice, no hay problema Luis, apunta este nombre, el nombre de una mujer, este teléfono, dáselo a él, y dile que es de parte mía, y que vaya a presentar, entonces, el currículum, ya no fue, a la caja, fue directo, entonces, le puse la nota, le devolví su currículum, le dije, ya está, comunícate mañana, con esta persona, y listo, eso fue, y se le dio en el trabajo, pasa el tiempo, y este, y de repente, me aborda, yo todavía, seguía siendo secretario, secretario, le salió con mi pupila, y se acerca, una mujer joven, no sé, 26, 27 años, con una niñita, caminando, y me dice, ustedes, señor Luis García, ¿sí, en qué le puedo hacer? Es su hija, es su hija, y agarro, agarro, y me dice, me dice, este, la, la, la joven, entonces, la mamá, me dice, este, mire, usted no sabe quién soy, y este, pero quiero venir, a darle las gracias, y, no, pues, pero, ¿por qué? No sé yo qué he hecho, por usted, me dice, hace un año, año y medio, vino mi marido, a verla, y, entonces, ni me acordaba, quién será, es un señor, es un señor, que vino con un, con su currículo, para pedirle trabajar en tal empresa, ¿ok? Y este, ah, entonces, ya me acordé, por el nombre de la empresa, claro que sí, claro que sí me acordé, pues, las gracias se les quiero venir a dar, porque, que en ese momento, que él vino, mi hija, que estaba más chiquita, tenía un grave problema de salud, de asma, ni él, ni yo, teníamos trabajo, la niña, eh, eh, no teníamos para los medicamentos, no teníamos seguridad social, y, este, y mi marido estaba tan deprimido, por la impotencia, por su vida, que había intentado suicidarse, y a partir, de que habló con usted, obtuvo el empleo, y el día de hoy, es el gerente, de la empresa, en la plaza, y yo, véanme, me quedé, y nada más me volvió a decir, por eso es que le digo, gracias, nuevamente gracias, y eso es todo, disculpo por el tiempo, que le he intentado, entonces, en ese momento, es cuando te llega, ese, ese elemento, que me faltaba, claro, dije, esto, esto es lo importante, lo que hace, vale la pena, si lo hizo público, esto es lo que, lo que te llena, de verdad, como, el simple hecho, porque, ¿qué hice? yo únicamente, no creé un nuevo programa, de apoyo, no, no, fue la voluntad, de querer agarrar un teléfono, hacer una llamada, y cambiar la vida de una persona, entonces, esto, creo que, no, 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 no había pensado la anécdota, pero con el tema que estaba yo, con el sentimiento, con el cumpleaños de, de Charito, creo que, que era la foto, fíjate, nos vamos a poner otra mal, porque eso es lo que llena, de verdad, no es muy buena, pero les voy a platicar también, yo, ¿puedo continuar yo? Por supuesto, claro, y, y, o sea, que comenté esto, y, ahí encontraste la respuesta, a tu pregunta, y además, ¿no? Y es verdad, es verdad, porque, a mí me pasa algo parecido, antes de, ¿saben? El ejercicio público, y en la política, ¿no? Mi primera incursión, en el ejercicio público, en la política, fue a través del DIF, una institución, y vivan las instituciones, ¿saben? Ah, bueno, sí, que, pero, entras como directora, ¿no? No, como particular, doña de cortina, bueno, ahí, o sea, se da, y, ¿por qué se da? Porque yo siempre he dicho, que el DIF, es la última puerta, que toca la profesión, más desprotegida, para resolver sus problemas, ¿no? Y si esa puerta, no se le abre, no se le abre a ninguna más. Claro. Entonces, el DIF para mí, significa, formación, de vida, ¿eh? De vida. Yo empiezo allá, jamás me imaginé dedicándolo, a la administración pública, de vida de la política, pero cuando conozco, y estoy cerca, es cuando te das cuenta. También era otra circunstancia, ¿no? La circun... Mira, la circunstancia que sea, cuando tu formación, es de convicción, pase lo que pase, y circunstancia que haya, es, ahí vas, ¿no? y la verdad es que yo, eh, confirmo, eh, el preguntarme, como por qué quieres ser político, y esto lo dirijo a los jóvenes, y a los jóvenes que, que quieren hacer política, ¿no? Claro. Cuando quieres hacer política, porque vas a ganar bien, porque puedes tener comunicación, este, con gente de nivel, porque, en el número de cosas, ¿sí? Tienen que preguntarse, como para qué quiero ser política, y como para qué quiero, ¿no? Porque, se evitarían muchos actos de corrupción, muchísimos, se evitarían, y tendrías la oportunidad, de verdaderamente, ejercer, la política, como bien dice su definición, ¿no? ¿Qué es hacer política? Es, tratar de mejorar el bienestar de los demás, es decir, en la pinchele que estés, La condición que sea. En la condición que sea, tienes que traer, dentro de ti, la ayuda al próximo, esa es la verdad, ¿no? Sí, claro. Desde donde sea, desde cualquier cargo. Y ahí va, la anécdota, precisamente, de Dice, ¿por qué, eh, te da tanta, tanta satisfacción? Llega en ese entonces, y son las instituciones las que te fortalecen, Luis, o sea, el que diga que llegué a hacer esto, porque soy, muy fregona, no, 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 son las instituciones, las que hacen, el asunto aquí, es que tú interpretas perfectamente bien la ideología de la institución, y aplicas en consecuencia, el servicio, y el, la formación que traes, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido, a mí me, o sea, yo tengo N número de anécdotas, y esta la, la, casi no la comparto, porque me llega al fondo de mi corazón, pero hoy sí, la quiero compartir. Eh, acude, era yo, entonces era yo ya directora de Dice, porque yo empecé como particular, pues ya estaba yo de directora de Dice, y llega una, una señora, a, a, a verme, la recibo, Petronila, se llama, la recibo y todo, hola, qué tal, que no sé qué, y la saludo, yo conmigo, tenía, dos meses de ácido, con hidrocefalia, y este, dice, es que, la cabecita de ese tamaño, me dice, es que, estoy desesperada, no sé qué hacer, que no sé qué, como puedes, lo pones a consideración, de, de quien toma decisiones, este, en términos económicos, en la institución, y, este, y ves como, pero bueno, se le operó el vino, con la valdura, con el listado, y así, se atenden muchísimos casos, en el listo, claro, voy a hacer campaña, a la dictación local, después de, 20 años, después de 20 años, y con más de salario, paso en, así, a cada casa, y sale, una señora, corriendo de su casita, no, me dice, doña Charito, doña Charito, le digo, ojo, ya, Pedro Anila, cómo estás, me dice, muy bien, Manuelito, Manuelito, ven, ven, me dice, aquí está la señora, que te salvo, mamá, y yo, Manuelito, era el bebé, Manuelito, ya tenía 20 años, no, y entonces, de eso, que dices, soy una mujer, gracias, esta es la satisfacción, y por eso estoy aquí, por eso, nunca, nunca, me alejaré yo, desde ese punto, del ejercicio político, y en mi vida personal, trato, sigues practicando, en familia, que, que se haga esto, no, eso, no se dice, no, 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 no se dice, no es para publicar, no es para publicar, no es para nada, pero son las satisfacciones, que te trae el servicio público, y la política, cuando ejerces bien, tu compromiso con la sociedad, no, tienes un principio, de, de, de ayudar en la medida, de las posibilidades, porque, claro, lo que uno puede hacer, lo debe hacer, en menor o mayor medida, lo debes hacer, no, porque yo si creo profundamente, en como eres en esta vida, te va después, etc., no, y, y, y la verdad, te digo, somos las mujeres, en el ejercicio político, como más, un poco más soñadoras, no, pero, más idealistas, más idealistas, y ese sueño, y ese idealismo, hay que, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, para lo positivo, las veces que yo tengo oportunidad, de hablar con jóvenes políticos, es lo primero que les digo, pregúntense, para qué quieren ser políticos, lo que yo me he preguntado hace un momento, así es, así es, por eso me recordaste, esta, esta anécdota, de veras, muy gratificante, que es primera vez, que la platico, pues, interesante, sí, ¿verdad? sí, o sea, te llega, te llega, ¿qué tal está mi mamá? Riquísimos, ¿son buenos, o sea, sí, hago un lado de la papaya, sí, porque están, increíbles, yo me comí mi tabla, ahorita me como otro, pero, pero, yo voy acá, mi anécdota, la verdad es que, como les dije, creo que no sé si fue en el primero o en el segundo mediotario, cuando, yo fui líder juvenil, siempre me ilumbré que me iba, que iba a ser muy complicado que yo hiciera política, porque generaba mucha envidia, porque no tenía dinero, porque no tenía padrino político, en alguna ocasión me pegué a Jorge Polán Zapata, por ejemplo, que es el delfín, y a la mera hora me dio una patada en el trasero, ¿cuál es la persona? este, sí, de hecho nos llevamos muy bien y todo, pero, pues obviamente en su circunstancia no, 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 no fue recíproco en su momento, ¿no? y, de alguna forma u otra, dije, no, no es la política, o la carrera política en la que yo me tengo que desempeñar, para esto ya, ya había conocido a la mamá de mi hija, este, mi hija ya, ya, ya venía en camino, entonces decido entrar al periodismo, me dan la oportunidad en la crónica de Cancún, empiezo a escribir, y en el año 2002, punto contra punto, mi experiencia, mi novatez, hacía que yo, en un principio pensara, que para generar, ahora, ahora sí que como en las redes sociales ahora, para generar likes y vistas, en aquel entonces, para generar, este, fuerza, impacto, expectativa, con la revista, pues la línea editorial tenía que ser golpeadora, ¿no? tenía que ser aguda, siempre he dicho, que el hecho de que algo sea real, como tú lo escribes, o como tú lo dices, es la, la, la tendencia que le das, ¿no? a la nota, y, y yo era muy agudo, muy, muy agudo, muy duro, entonces en una ocasión, en Playa del Carmen, yo repartí la revista, me encuentro a, a Miguel Rivas Satorres, me dice Miguel, este, excelente, inclusive, una persona, me dice, Jonathan, está muy bien tu revista, que has generado, pues mucho interés, o sea, la gente la busca, cuando la mandan a recoger los presidentes municipales, o el propio, este, la propia gente, el gobernador a las oficinas, las secretarias la guardaban, la escondían, para que no se la quitaran, este, o sea, la, la revista estaba bien, en, 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 en forma, de que generaba impacto de interés, dice, pero yo no la veo propuesta, tu revista no tiene propuesta, todo es golpear, 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 este, revelar, desnudar, este, señalar, el producto de evidenciar, pero y la propuesta, yo te recomiendo, que le agregues propuesta, era muy complicado, para mi novatez, entender muy bien, de que, a qué se referían, pero siempre que me decían algo, alguien, este, yo siempre lo tomaba en cuenta, y entonces podía funcionar mi cerebro, y entender, a qué se referían, y la propuesta, pues obviamente era, así como señalas, evidencias, cosas, corruptas, o, 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 o de desvío de recursos, o lo que sea, o oscuras, también puedes, eh, resaltar cosas que son buenas, sin importar, quién sea, y entonces lo empecé a hacer, y empecé a ver el periodismo, desde otra perspectiva, una experiencia que viví, fue, en una ocasión, cuando, viene a colación todo esto, por eso lo, lo puse como preámbulo, así que, me alucé, alucé, y se dice, es un preámbulo muy grande, bueno, y se pone este preámbulo, porque, yo siempre he pensado, que, que toda la experiencia, que he obtenido, ha sido precisamente, por los errores, que he cometido, las equivocaciones, y, el querer, siempre aprender, eso, eso creo que ha sido, mi factor, ¿no? Entonces, en una ocasión, pues, yo siempre me, me costó trabajo, me ha costado trabajo, ir creciendo, y, Gustavo Ortega Joaquín, quería ser el candidato, del PRI a la presidencia, municipal de Cozumel, ya se la habían prometido, ya se la debían, pero, no era el candidato, del gobernador Joaquín, Gendrés Díaz, que ya iba de salida, y, aunque sí, tenía la simpatía, de Félix, Félix, que era el candidato, a gobernador, pues, obviamente, pues, no, no podía ayudarlo, ¿no? Félix, solamente tenía que, seguir la línea, de quien, de quien le iba a ayudar, a ser gobernador, entonces, ¿qué sucede? que, bueno, pero, Gustavo, perdón, se la hizo Mario, primero, sí, fue el primero, que se la hizo, después fue Henry, después fue Félix, sanar, se le fueron cerrando a todas las cosas. Bueno, ya con, precisamente, en esta etapa, en la que Henry se iba, y quería que fuera Javicho, que era el presidente del Congreso, en ese entonces, quería que fuera Javicho, el candidato, nos reunimos, Gustavo y yo, en Cozumel, me pide que le eche la mano, y le dije, sí, nos ayudamos mutuamente, ¿no? porque yo también necesitaba recursos, y este, y, y él me, me ayudó también en su momento, y me dijo, ¿sabes qué? Si yo tengo un gran problema, si no tengo, operadores de prensa, Le dije, mira, a mí no me gusta trabajar para el gobierno, no me gusta trabajar para nadie, pero tú eres mi amigo, y yo soy tu amigo, entonces, yo te ayudo, con gusto. Le digo, lo que yo veo, es que, Javicho, no ha cerrado, tratos, ni convenios, con, ningún, 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 medio de comunicación, ningún periodista, porque está temido a que, pues todo lo operen desde, desde el poder ejecutivo, ¿no? Digo, ¿y tú que eres opositor natural, dentro del PRI? Tampoco lo has hecho, y no entiendo por qué, o sea, la prensa es un ente elemental, y en aquel entonces más, ¿no? Que lo convencional, ahorita, pues, todos quieren solventar, con las redes sociales, ¿no? Este, y, me dice, ¿me ayudas? Le digo, sí, pero no puede aparecer yo, porque, no, no quiero que, no quiero que digan que trabajo para ti, número uno, número uno, no me interesa, trabajar para ti, me interesa ayudar al amigo, nada más. Entonces, yo le hice una agenda, con medios, y, la mayoría de los medios de Cancún, estaban en Cancún, los convencionales, y me hice pasar por Santiago, así me, me puse el nombre de Santiago, entonces le hablaba a Petegón, le hablaba a Renan Castro, le hablaba a todo el mundo, para hacer una cita con, con Gustavo, este, y, antes de que, ellos no sabían que era yo, y yo les hablaba como Santiago, ¿no? Entonces, eh, se sienta con ellos, cierra, este, negocios, no querían hacer la elección interna del PRI, porque querían que el PAN y el PRD en Cozumel, pusieran candidatos, y hasta entonces iban a ser la interna para candidatos. Y le digo, mira, no te van a dejar ser candidato, no, que sí, que el tío Luis ya me lo prometió, que es mi padrino, que el tío Luis va a hacer lo que le diga el sistema, y el candidato al sistema es Javichu, va a ser Javichu el candidato, y la elección interna, pues es una simulación nada más, este, no me creía, pero bueno, le metemos a la prensa, empezamos a operar en prensa, no tardó ni una semana, la elección es el próximo domingo, así, a partir de que empezaron a remeter los, los, los golpes fuertes contra Javichu, y que su imagen se estaba evidenciando, porque realmente Javichu, aunque es una buena persona, sí era muy prepotente, no prepotente, era muy, de carácter muy, muy reacio, muy seco, no trataba bien a la gente, pero no era porque los, los quisiera tratar mal, sino porque era su forma, es fácil hacerlo enojar, es fácil hacerlo enojar, y, y no tenía buena relación, con la estructura del PRI, quien tenía la estructura del PRI, pues era obviamente Félix, y su gente, que no, dicho y hecho, se hace la elección interna, y este, y no queda, Gustavo Ortega, pero bueno, la anécdota es, que yo me voy a pasar por Santiago, y yo, obviamente operaba, pero, me llama una persona, que no voy a decir su nombre, porque no me interesa evidenciarlo, pero que él sabe quién es, y esta es la, la parte chistosa, ¿no? Porque, en, yo siempre he dicho que en el periodismo, como en política, como en cualquier sector, tienes que ser vertical, y, para tener la lengua larga, que tenerla con la puerta, entonces, este personaje me llama y me dice, eh, ¿tú eres Santiago? Sí, ah, mira, es que, Gustavo no se ha reportado conmigo, y le digo, pero, pues ya se reportó con, con Pepe, el dueño del medio, sí, pero Pepe es una cosa, y yo soy otra, yo soy el subdirector, yo soy el que manda aquí, y se habla la cerrada, y me empiezo a reír, y digo, bueno, pues yo le voy a pasar tu, tu recado a, a Gustavo, este, pero, pues, pues si ya se relojó con Pepe, no creo que se vaya a querer hablar contigo también, pues, mira que yo soy, y me empieza a decir, yo fui director de esto, yo trabajé en esto, en Tabasco, que es, yo fui, un currículum así, con el que él, normalmente le gusta, este presumir, y se me sale, y le digo, y con toda esa carrera periodística que tienes, ¿no te parece ilógico que quieras pedir algo que ya, se negoció con, con el dueño del medio? A mí tú no me vas a enseñar cómo hacer periodismo, que no sé qué tal, y ahí quedó. Entonces, bueno, te repito, no llega Gustavo, finalmente se hace candidato a la idea, ¿PAN? ¿PAN PRD? No, PAN PRD. PAN, PAN PRD, pero, fue solo PAN. ¿Fue con coalición con alguien? no, solo PAN, solo PAN, sí, ganó. Y gana la presidencia, pero bueno, la anécdota es eso, yo, yo considero que en todos los medios, te repito, yo me he equivocado muchas veces. Es más, creo que fue la primera vez que el PAN monó. Sí, claro, Gustavo fue cuando ganó la presidencia. ¿El primer caso? Era el candidato natural. Era el candidato natural. Ver, pues vale. Y esa es la anécdota, el cómo la verticalidad y la objetividad parte de la ética y la moral. Ah, por supuesto. Y no de la imagen y la simulación, ¿no? Es correcto. O sea, hay tantos en el ámbito político, en el ámbito periodístico, empresarial, que se manejan con una imagen, pero que son otras. Hace rato me preguntaste, ¿a qué me dice Chetumán? Y yo te he dicho, ¿a qué me dice Chetumán? A expandir mi empresa, a hacer contenido, hacer cosas para crecer. Y ya sé que no lo creen. No, lo pregunto porque me da mucho gusto. No, yo sí. No, pero muchos no. Muchos dicen, no, seguramente le están pagando para que vaya y esto y el otro. Hay mucha especulación, pero la verdad es que... Yo no lo pregunté con ese afán. Yo lo pregunté porque, de alguna manera, quienes viven en Cancún, difícilmente se adaptan a Chetumán. ¿Es correcto? Sí. Difícilmente. Sí. O sea, entonces... En lo personal, en su vida personal, por el tipo de oferta de satisfactores que hay allá. Pero no, Jonathan, yo siempre, o sea, eso es algo que nunca te dije, pero cuando tú me lo platicaste ya, ya tiene tiempo esto, es difícil. A mí se me hacía lo más natural, porque Cancún es muchísimo más grande y importante económicamente en este estado que cualquier otro lugar, por supuesto, incluyendo Chetumán, que es la capital. Pero en términos políticos, Chetumán sigue estando muy por encima. Ni siquiera Cozumel. Cozumel tiene otras características muy interesantes, que los políticos son muy unidos, cierran filas, pero no es tan grande el... aquí en Chetumán, todo el mundo ha crecido con algo de política. Pero además, yo aquí como mejor, yo aquí estoy más tranquilo, aunque tengo más dinámica que en Cancún, porque aquí me he puesto a trabajar más allá. Yo vivo más tranquilo. Me espero paz, tranquilidad. Qué bueno. Tengo más amigos aquí, incluso. Sí. Qué bueno. Entonces, el mensaje es que se lave a la fiscalidad. A mí me da mucho gusto. La honestidad, la honestidad, tiene que ser tangible, no solo de nada. Es que ese es el mensaje que pretendemos, quienes de alguna manera estamos comprometidos con Quintana, Narro, ¿no? O sea, ese es el confín de Narro con su gente. Con México, con tu país. Con nuestro país. Y al final te cuentas con la humanidad. Así es. Este sentimiento debe ser hacia cualquier... Hacia cualquier punto. No importa si es otro país, de lo que sea, ¿no? Tratar de ser mejores, de que... Que si está en tus manos, no es algo que te perjudique, no es algo... No. Es algo tan... Por eso platicaba la anécdota, nada más fue una llamada de la familia. Y eso le cambió la vida a una familia. Claro. Por eso hay que trabajar muchísimo en el aspecto de educación para que las nuevas generaciones se vayan desarrollando con conciencia. Es decir, aquello que nos enseñaron a nosotros como deber cívico, pero que lo tengamos siempre en todo sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que... en lo que se tiene que trabajar porque la sociedad que inicia con la familia está... Falta mucho por hacer, ¿eh? Se ha vuelto muy materialista. Sí. Todo es en términos. Mucho por hacer. Entonces, por ahí está ahí. Claro. El objetivo de todos, ¿no? Vamos a comernos otro tamadito, vamos a despedirnos del auditorio y para que puedan sacar el tequila... Es un placer. ...y celebrar el tequila y brindé. Claro. Muchas gracias. Esto fue Tribalín, Rosario, Luis y un seguidor de Juan Palestrado para Grupo Contra Punto, Juan Punchanel, Contra Punto Dos Risas y Chetulal TV. Desde Chetulal, Quintana. Hasta la próxima semana. Sí. 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 Sí.